... Respecto a la pregunta que nos plantean de los amparos interpuestos contra la reforma laboral que ha planteado la Presidencia de la República al Congreso de la Unión iniciado ante la Cámara de Diputados queremos contestarles que nosotros con fecha 11 de septiembre el Parlamento Social Nacional hizo la petición a los órganos legislativos mencionados, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que se nos diera audiencia para externar nuestras argumentaciones, planteamientos en torno a la constitucionalidad y los derechos humanos del proyecto de reforma laboral es para nosotros muy importante informarles que haciendo voz y eco de millones de mexicanos el Parlamento Social Nacional que preside su servidor constitucionalista, amparista y penalista Román Díaz Vázquez interpusimos varias demandas y de ellas los juzgados primero de distrito en materia de trabajo y sexto de distrito en la misma materia de trabajo así como los juzgados segundo y décimo tercero de distrito en materia administrativa como el sexto de distrito han aceptado, han admitido a trámite estos juicios constitucionales ahora ya no nada más de garantías, sino también de derechos humanos es muy importante que todos ustedes queridos ciudadanos, distinguidos trabajadores de todo el país sepan, que tengan conocimiento, que ya fueron admitidos desde el día 21 de septiembre o sea hace aproximadamente 8 días fueron aceptados a trámite, admitidos para su sustanciación estos medios de defensa de los derechos de los trabajadores nosotros estamos planteando que se reformen las leyes que efectivamente se planteen reformas pero que se respeten los derechos y las prestaciones de los ciudadanos y de los trabajadores en general las grandes conquistas laborales no estamos en contra de que haya reformas a la ley y a la constitución que haya reformas, que haya modificaciones pero de manera progresista, no regresiva y mucho menos que atente o afecte a los derechos humanos nosotros estamos siendo violentados en el Parlamento Social Nacional y desde luego haciendo voz y eco de millones de mexicanos porque no se nos ha expuesto, no se nos ha informado sobre el auténtico y verdadero sentido y alcances de esta reforma laboral que ha suscitado una gran polémica y debate entre los diversos sectores de nuestro país estamos exigiendo desde hace varios días que se nos dé esa audiencia por los diputados y los senadores y como no se nos dio esa audiencia y además por considerar que la reforma laboral es violatoria de la constitución general de la república constituyen los motivos por los que ocurrimos ante la justicia federal a demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión es muy importante recordar a uno de los más grandes e importantes pensadores de la humanidad Platón decía que el legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás sino la felicidad de todos definitivamente y lo estamos viendo en el mismo órgano legislativo federal los diputados que son servidores públicos los representantes del pueblo existe una gran división en cuanto a esta reforma laboral por lo tanto esta reforma laboral de acuerdo al planteamiento de Platón sobre los legisladores no busca la felicidad de todos y en consecuencia viola la constitución general de la república porque no implica un mejoramiento sino es un empeoramiento y la constitución dice que democracia no solamente es un régimen jurídico o una forma de gobierno sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo así lo establece así lo ordena la constitución general de la república por eso el parlamento social nacional el movimiento social artículo 39 constitucional cuyo lema es que la autoridad y especialmente los diputados y los senadores deben de servir al pueblo así lo establece así lo sostiene este artículo cuando nos dice sin lugar a dudas que todo poder público es decir toda la autoridad dimana del pueblo y debe de constituirse para beneficio de este pueblo en este caso todos los ciudadanos por ello invitamos a todos para que este próximo lunes 1 de octubre a las 11 de la mañana asistan a la jornada informativa que tendremos en la sede del palacio de justicia federal del poder judicial federal a partir de las 11 de la mañana como decíamos donde informaremos sobre estos juicios de amparo en contra de la reforma laboral los que ya fueron admitidos desde el 21 de septiembre siendo los primeros y además presentaremos nuevas demandas de amparo contra la reforma laboral por parte del parlamento social y con el objetivo de que en México se cumpla con la constitución general de la república estos juicios de amparo haciendo voz y eco de millones de mexicanos se suman a los que ya están en trámite a los ya admitidos los esperamos mándenos sus informaciones sus comentarios sus opiniones sus aportaciones sus apoyos al correo electrónico programadeamparos arroba yahoo.com.mx y a abogados el correo más parlamentopuntosocial arroba yahoo.com.mx y la plataforma plataformaconstitucionalista arroba yahoo.com.mx muchas gracias por escucharnos esperamos más preguntas de todos y por estar aquí en esta conferencia su servidor el constitucionalista y amparista presidente del parlamento social nacional roman díaz vázquez gracias